Hola, esta es la sesión 2 de técnicas de Coupage y vamos a empezar un proyecto vamos a colocar esta servilleta que os había presentado en el vídeo anterior que ya os había comentado que había comprado en una florestería o sea que no era una servilleta comprada en una tienda de productos para bellas artes o manualidades para que veáis que se puede utilizar, teniendo las características que os había comentado en ese primer vídeo y lo vamos a colocar sobre dos soportes vamos a colocarlo sobre cristal en esta bandeja y vamos a colocarlo también sobre madera en esta casa para que veáis como se coloca en cada una de estas superficies poniendo trozos enteros como os había comentado, vamos a poner trozos que no estén delimitados aquí vamos a poner, en la zona central vamos a dejar una cenefa alrededor de pintura craquelada en la caja vamos a colocar, bueno, trozos bastante grandes combinados también con la pintura craquelada lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar bien el cristal para ello vamos a quitarle primero esta pegatina bueno, podéis rasparla con un cúter o con un secador calentarla sino generalmente poniéndole un poquito de calor de un mechero se ablanda la cola que hay debajo y nos permite quitarla con más facilidad una vez que quitamos la etiqueta vamos a intentar quitar con un poco de alcohol los restos si no se quita, que este es el caso cuesta trabajo, hombre, se quitaría, eh pero cuesta un poquito de trabajo voy a utilizar disolvente universal que es más fuerte pero solamente lo voy a utilizar para quitar los restos de pegamento aquí está una vez que he quitado los restos de pegamento con alcohol ya voy a limpiar toda la superficie de la bandeja os serviría también un limpiacristales siempre que lo trabajáis bien que le quitáis todos los restos bueno empiezo por la bandeja porque quiero dejar hecha lo que es la cenefa y como voy a utilizar el craquelador que tengo que dejarlo que se ponga mordiente mientras tanto vamos preparando el fondo de la caja que es lo que haremos hoy en la caja bueno voy a hacerle una cenefa a todo alrededor voy a utilizar una cinta carrocera de 19 milímetros como guía quiero decir voy a utilizar este este ancho para hacer la cenefa y luego con una cinta de carrocero puede ser esta misma pero bueno esta es esta que me vais a usar es especial para para cristal que hace que los cortes sean muy muy finos entonces bueno por eso la utilizo pero serviría a la carrocera normal bueno y la colocaríamos todo alrededor es importante tener una guía para que nos quede igual por todas partes una vez que hemos colocado toda la la cinta la pasamos bien con el dedo para que quede bien 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 delimitado cortamos el exceso con un bisturí una vez que cortamos el exceso como las esquinas de la bandeja son redondeadas voy a cortar también las esquinas estas en redondo pero bueno podéis dejarlas perfectamente cuadradas pero con un cúter o un bisturí bien afilado es fácil darle la forma y así quedan en paralelo que quedan más bonitas bueno una vez que tenemos esto volvemos a pasar bien 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 todo alrededor y ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicarle el craquelador voy a echar un poquito aquí en el plato y lo voy a aplicar con esponja si queremos que el craquelado quede más gordito más grande lo podemos aplicar con con pincel pero bueno yo en este caso voy a aplicarlo con esponja voy a dejarlo un poco gordo también que tenga un poco de grosor si está muy seco el craquelador y muy estirada la pintura de encima queda un craquelado muy finito bueno yo quiero que se note entonces voy a darlo un poco gordito y voy a esperar a que se ponga mordiente bueno pues alrededor de un cuarto de hora aproximadamente para echar después la la pintura compruebo que está por todas partes y lo que os comento lo aparto y lo dejo secar un cuarto de hora aproximadamente en un cuarto de hora lo lo valoramos una vez que he dejado secando el plato lo que voy a hacer va a ser lijar suavemente la la caja de madera he apartado el plato para que no se llene de polvo y bueno las piezas estas de madera suelen venir bastante finas de fábrica pero un poquito de lija a la madera siempre le interesa siempre lijamos yo estoy lijando con un taco de lija de grano medio cualquier lija de madera que no sea muy gruesa os serviría y lo que es importante es lijar siempre en el sentido de la veta de la madera limpiamos con un trapo el polvo que haya generado el lijado y vamos a limpiar también muy bien la mesa de trabajo que no queden restos de polvo que se nos puedan pegar a las pinturas que le vamos a dar a la a la caja bueno vamos a hacer también diseño en la caja y vamos a ponerle un trocito craquelado y el resto con con servilleta para que nos quede bien delimitado y no como no me importa el tamaño exacto quiero decir no no estoy obligada que sea un tamaño exacto voy a utilizar la cinta de carrocera para que me sirva de referencia y le voy a colocar dos o tres cintas hasta que consiga el tamaño que quiero para el craquelado es importante ponerlas bien no montar unas en otras para que nos quede igual por todas partes bueno yo creo que le voy a poner otra más podríais tomar las medidas con una regla y poner solamente la cinta en el en el límite pero bueno yo de esa manera me ahorro el andar midiendo bueno este trozo es el que va a llevar la servilleta y este trozo es el que va a llevar el craquelado vamos a pintar de blanco el que va a llevar la servilleta ya os comenté el otro día que dependiendo del fondo que le demos podemos alterar el resultado de la colocación de la servilleta en cuanto a colorido voy a aplicarle blanco que es el que potencia el color que tiene la servilleta ahora mismo que es el que yo quiero conseguir entonces bueno sencillamente vamos a aplicar la pintura blanca bien estiradita en el sentido de la beta también es preferible dar dos o tres manos las que precise si puede ser con un pincel de pelo suave como es este que yo estoy utilizando pues siempre es más fácil conseguir el resultado con menos manos porque en este caso como lo vamos a cubrir con servilleta tampoco necesitamos que quede perfecto perfecto cubierto pero si que no tenga que no haga manchas bueno y el pincel de pelo suave lo que nos permite es dejar un acabado uniforme con la intensidad que le dé el número de manos que le apliquemos pero pero bastante uniforme la pintura bueno vamos a dar una segunda mano porque si efectivamente salió mucho la beta de la madera este pino sacó mucho la beta y tengo miedo a que nos estropee el color de las de las grullas claras entonces vamos le damos otra pasadita bien estirada si se acumula en alguna zona lijamos suavemente aquí no ha sido el caso pero bueno veis que lo que es la parte de abajo no la estoy pintando eso la pondremos luego a un color uniforme o le pondremos un fieltro perfecto listo ya he secado la la pintura blanca y voy a a quitar las cintas de carrocero que había puesto bueno una vez que tenemos esto bien seco lo que voy a hacer va a ser poner cinta de carrocero encima de lo blanco para delimitar la zona que va a llevar el craquelado es importante marcar bien es preferible montar una gotita en el blanco y que no quede ningún trozo que no tenga pintura bueno y vamos a aplicarle el color que va a llevar en la base como os comenté va a llevar craquelado también el perfil del del plato mi idea es que sea bastante negro o sea que el color dominante sea el negro con lo cual aquí la capa de encima es la que va a ser negra lo que quiero es que en la grieta se vea un color parecido al que tiene de base la servilleta bueno tengo aquí una pintura que tiene un color muy parecido ya os digo que la oferta en pinturas al agua es enorme con lo cual siempre vais a encontrar el color que necesitéis si no queréis hacer mezclas bueno yo en concreto tengo este color que bueno me va bastante bien para para esos fondos es muy cubriente es importante que sea pintura al agua mate o satinada para que funcione el craquelador el craquelador tiene que ir entre dos pinturas al agua este craquelador en concreto y la mayoría de los craqueladores al agua de un componente funcionan sobre pinturas al agua o entre pinturas al agua es tan concreto que estoy utilizando es un esmalte de Mary Payne un esmalte mate tiene muy buen poder de cubrición no es una pintura al agua como la blanca de las que usan normalmente manualidades esta es más una pintura de fondos pero bueno como el color me viene bien y es al agua y mate me sirve para craquelar por eso la estoy utilizando muy bien y nos vamos con el lateral a cubrir totalmente bien bien estirado pero pinceladas largas y un poco en el aire para que no queden muy marcadas y dejamos secar lavamos con agua el pincel una vez que hemos acabado de el trabajo es importante yo ahora mismo estoy limpiando entre un color y otro con agua y secando en un trapo pero una vez que acabemos es importante limpiar bien los pinceles y para ello tenemos que pasarlos por agua y jabón es importante que queden bien limpios bueno lo que es el craquelador tiene que estar así como un poco mordiente que no esté seco del todo porque hombre incluso seco del todo craquelaría pero sí que es verdad que que cada vez cuanto más seco esté más pequeños más pequeños el craquelado ahora también es verdad que cuanto más húmedo esté más difícil es aplicar la pintura encima del craquelador yo voy a darle una pintura negra quería hacer hoy esto precisamente tanto en la madera como en el plato para que vierais como la aplicación del craquelador es distinta yo en el caso de la madera voy a aplicar el craquelador entre esta pintura verde y la pintura negra o sea yo una vez que seque el verde le daré el craquelador lo dejaré que seque como hemos hecho en el plato le echaré la pintura negra esa pintura negra romperá y abrirá la grieta y se verá el verde en el caso del cristal lo tenemos que hacer todo desde atrás y además lo primero que hacemos es echar el craquelador porque si nosotros primero hubiéramos echado una pintura por la parte de adelante el craquelador me rompería hacia arriba hacia atrás yo lo como quiero que se vea por la parte de adelante lo primero que le he puesto es el craquelador ahora le voy a echar la pintura negra que es la que quiero que domine esa pintura negra va a romper con el craquelador y una vez que rompa y haya secado totalmente ya le echaría detrás ese verde de manera que veríamos el mismo efecto que vamos a ver en la en la caja pero veis que los pasos para aplicarlo son distintos bueno utilizamos lo mismo una pintura al agua mate o satinada y la voy a aplicar con con esponja como hicimos antes con el craquelador bueno voy a hacer una muñequilla aquí es importante voy a hacer una muñequilla así redondita que no tenga aristas voy a coger la pintura negra voy a quitar un poco el exceso pero no se puede retocar con eso quiero deciros que hay que intentar cubrir de una pasada porque el craquelador empieza a funcionar en el mismo momento en que entra en contacto con la pintura entonces si yo voy ahora a rectificar por ejemplo esta zona que ya empezó a romper lo normal es que pare de craquelar y se estropee el efecto así que hay que intentar aplicarlo de una pasada bueno y esto ahora hay que dejarlo secar 24 horas el craquelador está secando durante 24 horas aproximadamente es verdad que se le puede poner secador el secador lo que va a hacer es potenciar que las gritas sean grandes o sea un poquito más grandes bueno eso ya decidís si es lo que queréis o no yo en este caso voy a ponerle el secador para poder aplicarle el otro color bueno he estado un ratito aplicándole calor tarda aunque parece que seca enseguida tiene mucho grosor tanto de de la cantidad de craquelador que lleva como de pintura con lo cual en secar totalmente tarda un encachillado si lo dejáis de manera natural lo deberíais dejar un día para otro para que rompa totalmente todo lo que va a romper bueno mientras se enfría totalmente que lo que es la lo que es el cristal coge mucha temperatura lo que voy a hacer va a ser aplicarle el craquelador a la madera bueno he tapado la bisagra con un poquito de cinta carrocera porque al aplicar tanto el craquelador como la pintura negra con esponja no voy a poder tener cuidado de no mancharlo no es como cuando utilizo un pincel plano y lo que voy a hacer va a ser echar el craquelador también con esponja aquí y tengo que contar que la madera es una superficie porosa con lo cual va a secar antes que en el que en el cristal no hace falta dejarlo tanto tiempo como lo dejamos en el cristal voy a aplicarlo y voy a ir observando hasta que tenga un poco el el bordiente necesario que yo considero para para conseguir la la textura que quiero bueno lo mismo que antes utilizo la esponja un poco gordita aplicada un poco gordito el craquelador ya os digo que aquí va a chupar la madera el producto con lo cual va a ponerse mordiente antes entonces si lo doy muy muy estirado nos va a craquelar muy poco que ya os digo que el craquelador es finito no tiene nada que ver con el craquelador hecho a brocha en este caso quería enseñaros este pero bueno que el craquelador si yo encima lo dejo secar muchísimo el craquelador y doy la pintura de encima muy estiradita entonces nos queda tan tan fino tan fino que casi no notamos ni la grieta bueno dejaríamos secar lo que os digo como en 5 minutos 10 todo lo más le he hecho una ojeada y decido si está ya para aplicarle pintura encima o no vamos a ver si el cristal ha enfriado totalmente si está frío si vale entonces vamos a aplicar la pintura de encima y esta podríamos aplicarla a brocha o a esponja bueno con la brocha crea menos capa yo creo que la voy a echar en este caso encima de la caja tengo que hacer la esponja para conseguir el efecto que he conseguido aquí en este este craquelador pero en el caso de la del cristal puedo aplicarlo a brocha así que voy a hacerlo a brocha un poco generoso voy de la cinta hacia afuera y bueno no se posiblemente en el vídeo no se aprecie mucho porque bueno no hay mucha diferencia de color pero pero si que se ve la grieta el tono verdoso esto luego hay que protegerlo pero vamos a pegar el próximo día la servilleta una vez que tengamos la servilleta ya pegada ya decidimos que acabado le vamos a dar a la trasera del cristal lo pinto siempre de la cinta hacia afuera por si acaso la cinta con el calor ha levantado en alguna zona que no se nos meta por debajo la pintura cuando acabemos vamos a levantar las cintas ya no interesa dejarlas mucho tiempo porque se pegan mucho a la pintura y antes de que se seque el verde si con una mano suficiente pues quitamos la cinta y si se ha pasado en algún sitio pues antes de colocar la servilleta el próximo día limpiaríamos pero bueno con cuidado de no tocar lo que está recién pintado vamos levantando ya os digo que esta cinta que yo he utilizado es una cinta especial para cristal pero bueno aún así hay que tener cuidado a ver si los cantos nos quedan bien bien definidos o hay que modificar algo siempre tener el cúter a mano por si acaso veis que en alguna zona os quiere levantar lo ayudáis un poco con el con el bisturí bueno y vamos vigilando aquí hay que limpiar un poco pero ahora está muy tierno así que con cuidado el próximo día y en esta zona parece que le falta un poquito el próximo día vamos a hacer pequeños arreglos voy a para que veáis un poco el efecto hay que perfilar un poquito para para que quede bien bien liso pero eso lo haremos el próximo día una vez que esto esté ya bien bien seco pasaros que vais a ver como os caraquela también un poco la pintura verde en este caso en las grietas va a seguir abriendo el el craquelador y va a dejar siempre un craquelado siempre es más pequeño que el que tenía el negro pero si va a seguir craquelando luego esto va a llevar una cubierta detrás que ya nos tapará todas las todas las imperfecciones bueno el plato lo dejamos secando y vamos a darle un poquito de tiempo a la a la madera para echarle el negro ya está el craquelador un poco mordiente así que voy a aplicarle la pintura como antes hago una muñequilla cargo de pintura y voy aplicándola comprobando que no me quede sin pintura negra ninguna zona en el momento en el que veo que la esponja ya empieza a tener poco material vuelvo a cargarla para aportarle bastante pintura encima del craquelador bueno voy a levantar la cinta de carrocero como os comentaba no interesa no interesa que quede con ella puesta y si hay que retocar algo el próximo día una vez que ya ha secado veis que aquí por ejemplo se ha corrido un poquito el verde ha entrado un poquito el verde por debajo de la de la cinta bueno pues el próximo día ya cuando esto esté bien seco le retocaríamos un poquito con blanco antes de pegar la servilleta bueno estos son los pasos que hemos dado en el vídeo de hoy en la próxima sesión lo primero que haríamos sería hacer los pequeños arreglos a esto que hemos dejado secando y ya procederíamos a hacer puramente lo que es el decupas que es la aplicación de la servilleta tanto en la madera como en el cristal espero que os sirva de guía cualquier duda me la vais dejando en en el campus o el jueves en la clase me vais contando un saludo